¡Hola a todos! Es hora de hacer unas danzas bonitas y volver a mí y a ustedes. Tercera sala, pero ya es que tenemos muebles. La cosa es que $10,000 dólares en estos momentos, cuando hay que amoblar un apartamento completo, es demasiado. Así que regresamos al aula, aquí es donde tenemos a Vanessa. Y la verdad, encontramos uno que está súper cool. Cuentan $100,000 y pico. Hay demasiada diferencia. El otro costaba $500,000. Pero era demasiado bonito. Yo amaba mi comedor allá y el comedor viene en camino. Usted sabe que yo estoy enferma con el mar. Y viene el comedor. Entonces estábamos como la silla de la mesa, pero la mesa es de seis sillas. Y aquí solamente conseguimos cuatro. O sea, podemos conseguir las seis, pero que yo quería como que la de aquí y la de aquí sean como diferentes. Y sean como statement. Así que esta la vamos a dejar para después, para ver qué conseguimos. Y la diseñadora está vendiendo un mueble también. Pero como que no, no sé. Miren, este sería el que compraríamos. Pero miren, es grandote. Es bien grande. Y esto es para una de las salas. O sea, está todo junto, pero queremos como subdividir las salas. Entonces, ya ustedes salen. Miren con lo que yo ando. Con un bizcocho que mi amiga me llevó para mi cumpleaños. Y está demasiado bueno. Está mejor que bizcocho de FIFA, de Roberto, de todos los bizcochos que yo creía que eran el final. Mmm. Yo me traje el bizcocho. El camino. Ya no queda nada casi. Está buenísimo. ¿De igual estamos? ¿No quieres? Mmm. Estoy en Rumor. Y les voy a confesar algo, que no es que me hace sentir orgullosa, pero me está pasando. Y es como que yo tengo varios días nerviosa y ansiosa porque yo necesito comprar. Yo pedí la comida. La dejé haciendo. Y voy a ver qué compro. Baberska, Zara, lo que sea. Lo que sea. Yo necesito siempre que pase mi tarjeta. Compré una blusa básica. Un t-shirt por mitad. O sea, un crop top básico. ¿Qué? Ok, mi comida me estaba carando mientras yo compraba. Y esta pasta es demasiado buena. Se llama baked baked. Sí, mira la quita conmigo. Esta es... bueno, sabe riquisísima. Va un pedipan. Valentina extrañaba comprar también y vinimos a Miniso, cojanlo ahí. Hiii. Ayer se me descargó la cámara. Y la verdad duramos demasiado tiempo en Blue Mall porque fue la prima de Joshua, nos quedamos ahí de porfumo para un café, la pasamos demasiado bien. Y hoy estoy cambiada porque vamos para un cumpleaños de un niño que yo no conozco. Que no le tengo regalo. No sé nada porque me invitaron. Bueno, ni siquiera fue a mí que me invitaron. Pero vamos para allá ahora. Y me puse este outfit, un jeansito y unos zapatos cómodos. Y yo les quería contar una cosa que nos pasó esta semana. Yo creo que a nosotros nos vieron la cara, no de estúpido, no. De algo más para allá. Resulta que para la escuela de Valentina teníamos que hacerle... bueno, tenemos que hacerle como los chequeos completos, como un físico. Teníamos que ir donde un pediatra, donde un oftalmólogo y un otorringono. Nunca se dice esa palabra. El otor del oído. Y bueno, vamos al pediatra. Le hacen todo, la chequean. Las consultas fueron como 1.500 pesos. Bien. Después vamos al oftalmólogo. Y ahí la chequearon de todo. O sea, en donde la pediatra duramos como 40 minutos. El oftalmólogo como 35. Haciéndole examen aquí. El examen para ver si ella tiene la vista bien. Tomándole una foto a la cornea. Muchísimas cosas. Ahí pagamos 2.000 pesos. Que es el médico de los oídos. El examen fue súper rápido. Fueron como 5 minutos. Más o menos. Le ponen como un audífono. Y resulta que... Yo le pregunto al muchacho antes de entrar. Dice, mira, ¿cuánto es la consulta? Yo siempre soy esa persona que va a estar preguntando por precio. Siempre. Yo soy lo contrario. Pero yo siempre estoy preguntando por precio. Siempre. La cosa es que le digo, mira, ¿cuánto es la consulta? Y ya, yo soy Valentina. Estaban adentro. Entonces, después yo voy entrando. Él me dice, ah, te digo ahora. Yo, ok. Como ellos estaban entrando. Yo estaba comiendo bizcocha. La hoja donde se pone la receta. Y me dice, oh, para que vaya y lo valide al seguro. Digo yo. Está bien. Yo estaba en sabor. Eran como la doya. Yo estaba sin comer, sin desayunar, sin beber café, sin nada. Yo creo que estoy loca por irme. Le digo yo, validar. Pero no le presto atención. Señores, tú solamente validas cuando te vas a un estudio y cosas así. Para una consulta, hasta donde yo tengo entendido. Tú no necesitas validar con el seguro. Ok. Yo suaba a él. La cosa es que qué tipo de estudio es ese tan grande que ellos pusieron en la receta. Que había que parar ocho meses para que no lo aprobaran. Y cuando viene me dicen, mira, vamos a pagar esto. Que por cierto, hacía 12 mil pesos. Le digo yo, es que no. Es que a mí me parece tan estúpido. Que por hacer una revisión y poner que la niña escucha bien. Eso es como una evaluación. Una evaluación para la escuela. Te quieren cobrar 12 mil pesos. No, también da la cara de estupidísimo. Y él dice, a mí no me gusta joder por dinero. Y yo, ah, no. Wey, 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 wey. Y llamó a mi amiga. Que ella sabe mucho de médico. Porque ella siempre está entre los médicos. Y yo le dije, mana. Dime qué tú piensas. Es de esto. Es de esto. Ella me dice, no, no, no. Es un robot. Usted le están por robar. Le digo yo, ok, me voy. Y nada. Ese era la historia. Un cuento lo hago para decirle eso. Es que me parece, me parece demasiado. Llegaron a la silla. Que en la otra casa. El desayunador o la isla. Me daba por aquí. Y esta aquí. En esta casa. Esperen. Ok. Esta me da por aquí. Y la otra me daba como por aquí. Entonces las sillas se ven bajiticas. Miren. Y llegaron más cajas. Llegó el mueble que estaba en la casa. Pero ese mueble no va aquí. Es una plancha lisa. ¿Como la de medio? Y con una plancha de maimo. Y la otra son planchas de madero. ¿Qué tú crees? Se ve linda, sí. ¿Pero combina con el papel tapiz que va a llevar detrás o no va a llevar? No. No, no. Esa es una plancha. Ok. Eso para esta área. No, y te quería llevar el mío. Mira, ve que están. Esa es una plancha. Esa es una plancha. Esa es una plancha. Esa es una plancha. Sí. Ese diseño sí te lo voy a llevar. Esa es una plancha. Esa es una plancha. Esa es una plancha. Ese diseño sí te lo voy a llevar. Porque eso se combina con eso. Ya. Mi mejor inversión, aunque no fui yo que la compré. Pero mi amiga me la regaló. Esta taza la amo con todo mi corazón. Toda con todo. Yo amo tanto esta taza. Sí. Que la marca. Me veía que yo siempre la etiquetaba. Y ya te me mando una de regalo. No tengo chino. No, pero eso es porque te falta organización. ¿Tú me entiendes? Después de dos semanas. Hoy es el día más malo de mi vida. O sea, están poniendo internet. Están poniendo internet. Después de dos semanas porque siempre hay un problema. Siempre hay una cosa. Y yo como que no puedo dormir pensando en que le van a poner hoy temprano. Porque esto es rarísimo. El internet. Para ponerlo. Hay que molestar a un vecino. Entonces. La persona dueña de esa propiedad. No sé que lo que pasa. Creo que está en otro país. No sé. Y. Era un show para que nos diera la llave. Dos semanas después. Hoy. Está aquí claro. Hoy están montando la cocina caliente. Vamos a tener dos cocinas. Que va a ser la cocina principal. Que es esta. Y la cocina caliente. Que está allá atrás. Atrás de este baño. El punto de eso. Es que como cuando se cocine. No se mete el olor para acá. No lo sé porque no hemos cocinado. En esta dos semanas. Más que un salami. Que hicimos el otro día. Y de verdad. Se montó la casa como con el olor. Entonces. Eh. Si. Están montando cocina caliente. Aquí está claro. Y. ¿Quién más? La llave. La llave. Mi casa está llena de gente hoy. O sea. Miren. Miren cómo está. Cuando yo. Friego. En la cocina. El agua. Sale caliente. De las dos maneras. En agua caliente. Y en agua fría. Y tengo la mano como quemada. Y no hay una cosa que te envejezca más. Que tú. Estás bañando. O usando agua caliente. Todo el tiempo. So. Tan. El plomero salió ahora. A comprar. No sé lo que necesita. Para arreglar el agua caliente. Y también. Ajá. Sí. Está abierto. Y también. Por ahí viene la lavadora. Por ahí viene la lavadora. Voy a lavar. Tengo dos semanas que no lavo. Ya yo no encuentro ni panty que ponerme honestamente. Y. Estoy repitiendo pijama todos los días. Ok. Estoy grabando cosas. Señora. Y ahora me toca chuparme ese mueble a mí. Porque. Ese mueble lo teníamos en la casa. Y resulta. Que mandamos muchísimas cosas allá. De las que teníamos allá. Que no íbamos a usar. Y. Necesitas ayuda. Toda. Y. Ahora. Ese mueble realmente no va con la decoración. Ese mueble va para un apartamento de Airbnb. Que ni siquiera no han entregado. Entonces. Hasta mientras tanto. Adivinen para dónde van a meter mi mueble. Adivinen. Para mi habitación de grabar. Y. Yo quería una decoración. Como. Astérico. Pero realmente. Yo accedí. Porque. No tengo dinero. Para. Amueblar. Ni diseñar como yo quiero. Haciendo tantas cosas. Más importantes. Afuera. Así que yo. Estoy de quebrava. De que no. No quiero el mueble. Pero si lo quiero. Porque no tengo nada en esa habitación. Y. Por lo menos ahí yo me puedo sentar. ¿Verdad? Pero desde que yo me pongo en buena. Y tenga mucho dinero. Se va para afuera. Definitivamente. No porque esté fea. Porque el mueble está lindo. Lo que pasa es que es marrón. Y no quiero nada marrón. Denme venido a ayudar. Miren. Ay. No. 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 Yo tengo tanto que hacer. En esta habitación. O sea. De verdad. Que no. No tiene otra palabra. Miren el baño. El baño es bello. Lo montaron la semana pasada. Pero este baño no se va a usar. Ay. No sé. No se sabe quién está peor. Si el ambiente o yo. Miren. Y. Como que hay tantas cosas. Que yo no sé dónde poner. En esas maletas tengo como mis abrigos. Pero no abrigo abrigo. O sea. No coach. Ni nada de eso. Sino como yaquecito. Cosa que yo aquí voy a usar. Todo mi coach. Yo lo dejé allá. Bueno. Me traje dos. Miren estos cubos. Como cosas sin sentido. Ay no. Que desastre. Esto es que. Tengo demasiada ropa. Quiero venderlas. Y. Lo que yo estoy aquí. Es como que yo he pedido. Déjame ver. Yo nada más me he hecho un solo pedido. En una tienda. Aparte de Amazon. Obviamente. Y Walmart. Y TikTok Shop. Y cosas así. Yo solamente me he hecho un solo pedido. En una tienda. Porque yo dije. Tú sabes que. Cuando ya yo vaya a comprar. Es como que. Tengo que ver bien. Que yo necesito. Cosas así. Porque ahora. Yo organizando las ropas. Porque siempre. Yo había tenido mucha ropa. Aquí en República Dominicana. Y mucha ropa. Obviamente. En Estados Unidos. Y como que ahora. Las dos ropas están juntas. Y yo me estoy dando cuenta. Que yo tengo básicamente. Lo mismo. De diferentes marcas. Como por ejemplo. Blusita negra. La misma blusita negra. Casi casi que lo mismo. Y yo dije. Y para el colmo. Ni me la he puesto ninguna. Y yo dije. Yo necesito parar de comprar. Cosas así. Porque yo compro como. Con emoción. Y que. Oh. Si yo voy para tal sitio. Y me pongo esto. Como de everyday. Como ropa. Que se puede poner siempre. Y lo que yo que voy comprando. En esta ropa discoteca. Como que. Como que yo voy mucho a la discoteca. O sea. Expliquenme. Una locura. Y. Ahora sacando todo. Yo me di cuenta. Mi closet. Está dividido. Como camisa. Y blazer. Y blazer allí. Yo nada más tengo como tres. Entonces mi blazer lo voy a poner para acá. Y hay como 300 camisas. Y digo yo. Usted trabaja en oficina hermana. Usted va en una oficina. Usted se pone mucha camisa. Esa novedad. Y para que yo tengo 300 camisas. Iguales. O sea. Es una negra de rayitas. Una negra de rayitas más finas. Una blanca. De rayitas azul. Una azul. Un chismacuro. O sea. Un lote de camisas. Que yo dije. Pero mínimo. Yo también droga. Cuando yo me compré todo eso. Ahí hay camisas. Está de rayas rojas. O sea. Cuando yo uso rojo. Y cuando yo me pongo toda esa camisa. De seda. Tengo de seda azul. De seda roja. De seda como beige. Blanca. What? Cuando yo me pongo esa vaina. Señora. Dos semanas después de vivir aquí. Va a ponerle pe. Ve. Tú. Tú sientes que huele. ¿Verdad? Sí. Sí. Miren por ahí. Sale como olor. Y se supone que se tapó. Pero sigue saliendo el olor. ¿Ya? No. Todavía. ¿Y qué? Se ha complicado. No. Ya nosotros llegamos allá. A terminar de vivir. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué sigue? Nada. Esta textura señor. Me encanta. Esa es como mi textura favorita. Tú necesitas ayuda. Entonces miren aquí. Como acá. Y entonces aquí es así. Este baño me encanta. Menos aventar. Ya llegué. Me hice las uñas. Ay. Uno se siente como que se baño. Cuando se hace las uñas. Miren. Y llevo el mueble. Miren la tela. A mí me encanta este tipo de tela. Que es como si fuera de toalla. Y es grandote. Miren. Da la vuelta así. Y también estamos aquí tomando la medina. Sería algo así. Pero no tan. No todo con el mismo tamaño. Yo no creo que se vea como tan perfecto y elaborado. Entonces. Como para entrarle diferentes tipos de jarrones. Florero. Cosas así. Y otro allí. Y by the way. Este mueble no va aquí. Y nada señoras. Yo siento que este video quedó bien largo. Vamos a ver en edición. Como queda de verdad. Comentenme aquí debajo. Si ustedes quieren ver. Como va a quedar la casa. Como va quedando. En el próximo video. Y de que ustedes quieren que yo haga video. Porque. Sin planearlo. Estoy aquí en YouTube ya. Así que comentenme aquí abajo. De que quieren que sea en los siguientes videos. Y. Si quieren ver. Como el proceso de la casa. Nos vemos. Vamos a ir a comer por ahí. Porque. Yo soy cumpleaños. Así que feliciten los comentarios. Otro. No olvides. No olvides. No olvides suscribirte y suscribirte a like button. And. Watch for more dancing videos. Tomorrow in two days. I will give you a candy dancer.